Hola a todos, soy Manny, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hacer un hummus keto de aguacate. Ya hemos hecho un hummus keto en el pasado usando coliflor como la base. Este va a ser completamente diferente, no tiene coliflor como base, de hecho vamos a usar nueces. Espectacular, lo mejor de todo, vegano, libre de lácteos, buenos macros keto. ¿Están listos? Estos son los ingredientes. Media taza, más o menos unos 72 gramos de nueces de macadamia ya hidratadas. Acá simplemente puse las nueces en agua al clima y las deben hidratar por mínimo dos horas o si quieren las pueden dejar remojando el día anterior. Este es un método que les voy a comenzar a mostrar ya que estamos haciendo recetas libres de lácteos más seguidos de hidratar las nueces. Lo hacen mucho con los marañones y es la forma en como reemplazan muchos lácteos y crean texturas cremosas, digamos que en el mundo vegano o libre de lácteos. Si no tienen macadamias, también lo pueden hacer con marañones, aunque los marañones tienen muchos más carbohidratos. Es digamos que una nuez que yo intento evitar, pero también funcionaría con almendras. Un aguacate haz mediano, más o menos necesitamos 100 gramos de aguacate. Un diente de ajo. Sal y pimienta. Dos cucharadas de tahini o pasta de sésamo. Este hummus va a quedar con un buen sabor fuerte a tahini. Si a ustedes no les gusta tanto, pueden bajar la cantidad a una cucharada. Lo que es el tahini es precisamente pasta de ajonjolí o sésamo. Hoy en día en Colombia es fácil de conseguir en supermercados grandes como Carulla, Jumbo, Éxito, Olímpica. Se consigue sin ningún problema. El zumo de un limón. Una cucharada de aceite de oliva. Vamos a hacer todo en un procesador de alimentos. Acá tengo las nueces de macadamia hidratadas. Las hidraté por dos horas, pero lo que les comentaba, las pueden hidratar incluso de la noche a la mañana. Las macadamias no siempre son la nuez más económica, pero definitivamente es de las mejores en cuanto a macros. Gran porcentaje de grasa, muy pocos carbohidratos netos. Entonces, vamos a poner estas primero. Y antes de agregar los otros ingredientes, vamos a darle una mezcladita a esto, triturada realmente, para que se comience a formar una pasta. Ya una vez estén trituradas, voy a agregar la cucharada de aceite de oliva. Las dos cucharadas de tajine. De una vez sal y pimienta, el diente de ajo. Después de un par de minutos de procesar, limpiar, procesar, esto también es porque el procesador que yo tengo es bebé, es chiquitico, en un procesador más potente, seguro se hacen más rápido. Entonces, ahora lo que voy a hacer es agregar el aguacate, el zumo de limón. Este aguacate está un poco pequeño, es de los que son como casi todo pepa. Pero va a funcionar. Algo que no mencioné en los ingredientes, pero que vamos a agregar, lo dejo abajo en la cajita de descripción, igual es un poquito de comino en polvo. Ya casi está listo. Quiero que vean la textura. Literal hummus de aguacate. Le voy a dar una mezclada más. Y estamos listos para servir. Eso fue todo súper fácil y rápido. Bueno, la única parte que no es realmente rápida es dejar remojando las nueces. Crucial, súper importante que lo hagan. De hecho, les recomiendo, si con un día de anticipación saben que van a hacer la receta, lo mejor es dejarlas de un día para otro. ¿Por qué? Porque así nos despertamos, y sin importar a la hora que queramos hacer la receta, ya están listas. Más como por planeación, pero con dos horas es suficiente. De acá nos van a salir cuatro porciones. Cuatro porciones relativamente generosas, un poco más de media taza por porción. Entonces, acá les voy a dejar los macros, tal cual yo lo hice, con las dos cucharadas de tahini, con las macadamias. Si van a usar otra nuez, los macros pueden cambiar un poquito, entonces simplemente tengan eso en cuenta. También, si no quieren usar nueces, sino coliflor, como el hummus tradicional keto, que ya habíamos hecho en el pasado, háganlo, y van a ver lo rica que es esa adición de aguacate. El aguacate a mí no solo me encanta por el sabor, sino por todas las propiedades espectaculares que tiene, incluido su alto contenido de potasio. Cuando hacemos este tipo de alimentaciones bajas en carbohidrato, algo que suele pasar, es que porque eliminamos mucho más líquido, asimismo ciertos electrolitos salen de nuestro cuerpo más rápido, entonces seguramente han oído que tenemos que tomar sodio, potasio y magnesio. A mí como me gusta hacerlo, por medio de la comida, realmente nunca he suplementado con pastillas. Si algún día lo hago, les cuento a ver qué tal, pero simplemente incorporo alimentos reales, que son altos en este tipo de electrolitos. Por ejemplo, el aguacate con potasio, digamos magnesio, magnesio que tiene magnesio, la espinaca, las semillas de hemp, el salmón, es alto en los dos, y hay forma de hacerlo, y sentirnos bien, y no tener deficiencia de electrolitos, sin necesidad de suplementar. Sin embargo, si tú suplementas, está perfecto. Bueno, dejemos de hablar de electrolitos, y vamos a probar esto, yo lo voy a probar así nomás con una cuchara, pero para esto sería ideal, algún tipo de galletita keto, o incluso, si ya en mis días normales que estoy comiendo queso, haría chips de queso parmesano, que son espectaculares, con rodajas de pepino, apio, si les gusta, queda muy, muy bien. Por ahora probemos esto, le eché simplemente una cucharada más de aceite de oliva, sal, pimienta, y un poquito de cilantro, como decoración, y topping adicional. Entonces, vean la textura, es súper, súper espeso. Buen provecho. Espectacular. Saben que yo soy embobada por el sabor al tahini, a esta pasta de sésamo, no solamente tiene un sabor muy rico, sino que los macros son altos en grasa, excelente para este tipo de alimentación. Si es su primera vez viéndome, bienvenidos, muchas, muchas gracias por estar acá, me encantaría que tú en este momento te suscribieras a mi canal, no te demoras nada, y me apoyas un montón, haciendo clic en ese botoncito, gracias, y activa la campanita de notificaciones, así YouTube te va a avisar cada vez que suba un nuevo video. Si ya haces parte de esta gran familia Keto, gracias por ser parte de mis días, y gracias si eres una de las personas que ya ha comprado mi libro, mi primer libro, de recetas Keto, y guía básica para iniciar, tiene lista de mercado, guía de macros, respuestas a preguntas frecuentes, este salió a la venta a mitad de marzo, ha sido de verdad un apoyo súper grande, la compra de sus libros durante esta cuarentena, y ahora en pocas semanas, a mitad de septiembre, voy a publicar mi segundo libro, este con el doble de recetas, que sé que les va a encantar, entonces muy pendiente a mis redes sociales, para el lanzamiento oficial. Si les gustó el video, denle like, y nos vemos mañana. Chao.